Muchos habló acerca de esta plataforma, ya nosotros habíamos hablado con los creadores de MOOC mucho antes de que explotara, pero realmente fue el gran momento y es también, vamos a hablar de esto, Fiona. Así mismo, Jorge, porque ahora quisimos dar un paso más y no solamente estuvimos escuchando qué es MOOC, sino que también quisimos ser parte de la experiencia de conocer lo que es MOOC y por eso hicimos este material especial. Esperemos que disfruten. Finalmente luego de una lucha que duró varios meses, la aplicación de transporte alternativo MOOC logró ganarle la batalla a los taxistas y ahora puede circular sin ningún tipo de inconvenientes. Por eso nosotros con Periodismo Joven quisimos hacer un recorrido por las calles de Asunción, pero por sobre todo también conocer la historia de los conductores de MOOC. Estamos en Itubi 757 y vamos a ir hasta el Palacio Todo Listo, dice. 1.4 kilómetros, está a 5 minutos y lo que estaremos pagando sería 15.000 guaraníes. Vamos a darle medio de pago. Efectivo, ahí tenemos que María Lorena va a ser nuestra mover, tiene un Volkswagen nuevo Gol y tiene incluso ya la chapa de IDF 112. Vamos a esperar entonces. Hola, yo soy Lolo, soy mi mover. Hola, ¿qué tal Lolo? Adelante. Y ahora estamos a punto de ir al Palacio de los López, pero antes quiero conocer también quién es mi mover. Lolo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Aquí para servirles. Pero antes de arrancar, te pediría un favor, ¿será que te puedes poner el cinturón? Claro que sí, me voy a poner un ratitito aquí. Ahí ya estamos. Listo, entonces emprendemos el viaje. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo que estás conduciendo como mover? Yo empecé a mediados de mayo de este año. Encontré la publicidad de ellos en Instagram y bueno, así me conecté y contacté, completé los documentos y empecé a trabajar. Bueno, casi un año ya que estás conduciendo. ¿Tenés de repente alguna anécdota rara, una divertida, algún pasajero que te tocó? En realidad que hace rato vengo diciendo que quiero crear una web o algo así como un blog que se llame historias de una mover para contar todas las anécdotas de historias. Por supuesto sin nombre ni nada, ¿verdad? Para no comprometer a nadie. Pero sí realmente hay muchas historias, hay muy bonitas. Una, por ejemplo, que es una de las velas que me marcó, era un invierno frío, o sea, no hizo ni un tanto frío, ¿verdad? Pero sí era una de esas madrugadas donde hizo bastante frío y estaba agarubando. Me tocó alzarla a una jovencita, a una chica que salía de una discoteca, le llevé hasta su casa. Y enfrente a la casa, en el portón, le estaba esperando a su mamá. Se baja ella, entonces yo siempre espero que el pasajero entre a donde esté llegando para poder partir. Entonces ahí viene, la chica me hace un gesto y entonces vuelve hasta donde yo estaba y me dice, mi mamá dice si le puedes esperar un ratito. Y entonces la señora entra y me quedo y le digo, bueno, a lo mejor quiere otro viaje, ¿verdad? Porque normalmente solemos hacer eso, iniciamos un segundo viaje, pero no, cuando yo le veo salir a la señora, viene así con un paquetito y un vaso grande así de plástico. Y la señora me estaba trayendo un café con leche bien calentito con unas galletitas para que yo pueda seguir trabajando toda la madrugada. ¿Qué piensan tus familiares de repente? ¿Están de acuerdo? ¿Te piden de repente que les chofereas hasta un lugar? ¿Cuál es su reacción? Bueno, ahí la familia está dividida porque por una parte les parece súper bien, ¿verdad? Porque siempre me llevo en una persona así muy valiente, muy emprendedora en todas las actividades que tomo. Pero también les preocupa el tema de andar todo el día por la calle por el hecho de que yo siempre elijo los horarios nocturnos. O sea, para que no coincida con mi horario laboral. Entonces eso es lo que de repente les preocupa. O sea, ya pasaron varios meses y bueno, ahora están un poco más tranquilos. Bueno, y Lolo, yo sé que esto de que haya conductores disponibles depende de la disponibilidad de las personas y de que ellos se conecten cuando ellos crean necesario, cuando ellos quieran. Pero de igual manera hay muchas personas que de repente dicen, bueno, intenté usar la aplicación MOVE y no conseguí ningún conductor. ¿Cómo piensan de repente también ustedes satisfacer las necesidades de los clientes? Los chicos de MOVE, o sea, los dueños, trabajan intensamente en poder incorporar más conductores. Nosotros mismos, o sea, cuando hacemos el trabajo de conducir, siempre que nos preguntan, nosotros necesitamos a la gente de que si pueden, aprovechen la posibilidad y se vuelvan MOVERS. La idea es ir incorporando más para poder realmente satisfacer el pedido de la gente. De un tiempo a esta parte se aumentó, o sea, incrementó, pero de aquí a la luna más o menos, la cantidad de usuarios activos que tenemos. Y entonces eso hace que tengamos pedidos a todas horas, de todos lados, ¿verdad? Y por más de que seamos ya un número bastante considerable, próximos a los mil, igual nos damos abasto, pero estamos trabajando intensamente para que se incorporen más y entonces poder satisfacer el servicio de la gente. Listo, ya estamos en destino. Muchísimas gracias, Lolo. Y llegamos finalmente hasta el Palacio de los López en compañía de Lolo, nuestra MOVER, por el día de hoy. Realmente fue un viaje increíble y esperamos que se vuelva a repetir. ¿Qué es la historia de una MOVER retratada por Fiona Aquino? ¿Qué tal la experiencia? Súper buena, Jorge. De hecho, que fue sumamente divertido también escucharla. Ella porque nos contó muchísimas anécdotas, también contaba que de repente tenían miedo sus familiares, pero que ahora ya están más tranquilos. Fue realmente un viaje muy tranquilo, llegamos rapidísimo, de hecho quedó un poquito cerca. Y cuando llegamos hasta el Palacio de los López, al instante nos preguntaron los policías por qué estábamos estacionando ahí. Nosotros queríamos hacer nomás un pequeño paseíto también para aprovechar y conocer un poco, pero llamó bastante la atención también. ¿Y en algún momento, Wilson, dijiste que te gustaría, en tu tiempo libre, capaz hacer algunos de tus trabajos? Sí, sí, necesito un auto nuevo. Porque el auto de la señora Lolo era realmente, no sé si del año, pero ahí cerquita. Bastante nuevo el auto, de hecho que ya me comentó que cada 50.000 kilómetros ella cambia su auto. Entonces eso hace también que ella pueda cumplir en los requisitos para ser una mover. ¿Qué te dijo de las ganancias? ¿Gana bien? ¿Se puede mantener con eso? Vos sabes, ella me dijo que ella no trabaja solamente como mover, trabaja aparte, pero me comentó que gana por encima de los 2 millones y medio al mes, solamente manejando luego de su horario laboral. Ella se conecta a eso de las 5 de la tarde, más o menos, porque trabaja en el sector público. Entonces, termina su horario y a las 5 más o menos se conecta a horario pico y gana 2 millones de guaraníes, o sea, 2 millones y medio de guaraníes o más, dependiendo ya obviamente. ¿Todos los días? No, al mes. ¿No es el día de la semana? Sí, todos los días. Trabajando. Dice que ella como regla sí o sí conectarse a esa hora y todos los días sí o sí hace viajes y gana esa cantidad. Pero te dice que ella no es la que gana más, solamente se conecta en ese horario encima. ¿Y ustedes dejarían la comodidad del auto de repente con estos servicios, con el mover, por ejemplo, Uber eventualmente? Sí, si dejaríamos la comodidad de nuestro auto, sí. Depende de si económicamente conviene, ¿verdad? Inclusive hasta económicamente conviene. Yo estaba haciendo unos cálculos del lugar donde vivo a, por ejemplo, el canal, y decía, bueno, me sale más barato porque yo gasto combustible mucho más. Ahora, bueno, bajó el combustible también el día de hoy, así que, bueno, en cuanto a eso, capaz que se hayamos beneficiados. Se reajustan también los precios de los muebles cuando baja el precio del gasoil. Mirá que ellos tienen una tarifa mínima, Uber. Que es muy mínima inclusive, ¿verdad? Es de 15 mil guaraníes. A veces, por más de que sea, por más de que el combustible haya bajado, de igual manera ellos van a cobrarte esta tarifa mínima. Claro, a veces pasa a medida de la distancia, porque te puede salir más barato irte en taxi a tu casa que usar este servicio. Claro. Donde sí sale efectivamente más barato es por las noches, donde, por ejemplo, los taxistas cobran un 15% más o reajustan 30 en algunos casos. Ellos siempre mantienen la tarifa, no importa la hora que sea. Claro, ojalá realmente que con este reajuste del combustible, tanto los taxistas como los movers puedan hacer también ese reajuste en su tarifa. Y los movers también. Bueno, de hecho que ellos dicen que ellos tienen en cuenta todos estos algoritmos, que se calcula cuánto está el combustible, en cuánto, bueno, el aire, de repente, todo tienen en cuenta. Entonces, sí influye. Pero vamos a ver si es que ya desde el día de hoy o mañana ya implementan esto de bajar también un poquitito, por lo menos, el precio de sus tarifas. Vamos a ver qué pasa con esta historia de esta mujer. Nos vamos a la pausa, volvemos en ver.